Bueno, vamos a hacer un recorrido por las obras. Este es el Pampa que ya está entregado hace rato, pero bueno, acá estamos para volver a ver al Regional 3 y sus avances en estos meses. Por suerte ya estaba vendido el 50% de la obra, y bueno, uno de los grandes cambios que podemos ver es el cuerpo de allá, que hace unos meses no estaba. Allá de lo lejos se ve el Regional 2, que tiene entrada por Ayacucho, obra de la misma constructora ya terminada, pero independiente de ésta. Algo que siempre destaco de esta obra es el espacio central que tiene. Está construido en tres lotes, eso le brinda un gran espacio central. Las distribuciones son monoambientes en planta baja, y los dos y tres ambientes en primera y segunda planta. Vamos a subir la escalera para que tengan una mejor dimensión de la obra. La obra finalizada es una U. Se va a completar ahí. Insisto mucho en el espacio libre. Y allá atrás el Regional 2 ya ha terminado. Espero que nos acompañen estos meses, que vamos a seguir filmando los avances.